El fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, hizo entrega de la nueva sede de la fiscalía en Pueblo Bello. Es de anotar que es la primera vez que este municipio contará con un espacio físico de la entidad. Este hecho se convierte en un momento histórico y me llena de emoción porque se suma cada logro que hemos podido ofrecer buscando mantener la seguridad en nuestro territorio, que cada vez es conocido dentro y fuera del país por su belleza y desarrollo, aseguró el alcalde Danilo Duque. Asimismo, aseveró que la llegada del fiscal y de la oficina de la fiscalía es una nueva plataforma para lograr el pueblo que todos soñamos y para garantizar acceso a la justicia, precisó el mandatario local.